Protegeré a los inocentes. Preparad vuestras defensas. Protegeré a los inocentes. Dejad de marear la perdiz y preparaos para el combate. ¡No tengo prisa! Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Odio Flash, esperan! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Llegan los atacantes! ¡Todos quietos! ¡Despejando la zona! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante posición! ¡Venga, una ruatita! ¡Venga, una ruatita! ¡Venga, una ruatita! ¡Venga, una ruatita! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Quieta de marido! ¡Quieta de marido a la pista! Os tengo el culpado. ¡Gracias! 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 Quedan 30 segundos. ¡Preparaos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Gracias! Extra. ¡Victoria! Jugada destacada. Ha, 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 ha.